Camisaraki, Gilatanaka, Kuyakanaka, Nayanzu, Nancy Piñones, les doy la bienvenida a esta presentación, también quiero saludarlos por el nuevo ciclo, el Wilkakuti, que celebramos el día de hoy, un nuevo ciclo, una nueva vuelta del sol, un nuevo retorno, esperemos que nos traiga muchas bendiciones y abundancia a todos y a todas, y recordar también que estamos celebrando el año cinco mil quinientos treinta para el pueblo aymara, así que es una cultura ancestral de mucho tiempo y que tiene mucha sabiduría, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy acompañándome a esta presentación. Bien, comenzaremos contándoles entonces que la presentación se llama Los ojos de la Pachamama, la visualidad como lenguaje, la cual tiene el fin de relatar cómo a través de los símbolos y signos también hay una forma de comunicación y que no hemos decodificado o que no nos hemos dado cuenta, tomado el tiempo a reflexionar. Bien. Lo primero contarles entonces de que las culturas andinas que han existido de manera ancestral mucho tiempo, han ocupado largo de todo nuestro continente americano, cierto, sudamericano, en diferentes países de lo que hoy son países y antes eran diferentes culturas, cierto. En el caso, por ejemplo, de la lengua aymara podemos encontrar hablantes hasta Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Bueno, sin embargo, vamos a hablar no solamente de la lengua aymara ni solamente de este pueblo, así que comentarles de que a través de la del pueblo maya se conoce la palabra apyayala como un significado de tierra que está floreciendo o tierra viva o tierra que está llena de vida. Y se referían a este continente completo que había relaciones de intercambio y camaradería entre todas estas culturas, estas riquísimas culturas en sabiduría y en conocimientos. Ahora, dentro de este espacio, también el imperio inca señalaron o designaron ciertos nombres según territorios y separaron esta su extensión en cuatro suyos. Antisuyo, Chinchasuyo, Coyasuyo y Contisuyo. De los cuales vamos a hablar sobre el Coyasuyo, que es el lugar en donde estamos asentados nosotros en este espacio y que corresponde a una pequeña porción de Perú, Bolivia, Argentina y Chile, de todo el norte grande hasta la región del Maule, los menos. Y Coyasuyo significa tierra de sabios. Ellos estaban centrados en este lugar, en conocimientos sobre sabiduría medicinal, espiritual, había mucho desarrollo sobre esto en este territorio. Y hice una pequeña línea de tiempo que está dirigida para poder darse cuenta de que las distintas culturas andinas, y en esto me refiero solamente hasta llegar hasta Andina, hasta lo que pobló la región metropolitana, solamente hubo una fluidez entre estas culturas, en algunos casos convivieron conjuntamente y por lo tanto pudieron compartir y hacer intercambios de conocimientos, pero en otras yo podría decir de que hay una derivación de una a la otra, ya difícil y distinto es lo que ha mostrado la arqueología y la antropología, porque siempre se separan en grupos como si después de una cultura comenzara la otra inmediatamente, o no quedara nada de esa cultura. Sin embargo, yo creo que hay una función, un compartir, y también en algunos casos la misma cultura derivó, fue mutando, fue cambiando, porque las culturas son dinámicas, en otro tipo de prácticas. Así partimos con la cultura chinchorro, que es una de las más antiguas que está en nuestro territorio chileno, actualmente cerca de Arica. Entonces tenemos desde el 7.020 a.C. Cristo en 1500, con un espectacular resguardo de su espiritualidad funeraria, porque ellos hacían un entierro ritual, en donde también tenían máscaras y hacían una especie de modificación muy especial. También están los guruchipaya, que están en parte de Perú, Bolivia, y también en los salares, en algunos de los salares en Chile, con prácticas muy específicas, la cultura caral, en lo que ahora es en el territorio de Perú, luego chabín. Aquí no están todas las culturas andinas, faltan, porque hay muchas, muchísimas culturas que están descritas, digamos, por la academia. También está la cultura nazca, conocida por sus líneas de geoglijo, ¿cierto?, en su extensión. También está la cultura moche, que es muy conocida por sus huacos sagrados, pero también por su conexión con los mares, ¿cierto?, y sobre la sanación. Luego de esto venían, está la cultura changa, que está en nuestro territorio costero. Luego, la cultura teguanaco, del 200 antes de Cristo al 1200 después de Cristo, por lo tanto, es una cultura extensa, muy larga, y diría yo que es como la de punto inicio de varias de las culturas que aquí aparecen luego, que son las que están más en nuestro territorio, como los atacameños, Olicanantay, luego los vieillitas, que están cerca de la cuarta y tercera región. La cultura arica, que podríamos decir que eran los primeros aymaras, ¿cierto?, que estuvieron, luego llegaron los reinos aymaras, que eran parte de 12 tribus que vivían en Bolivia y se asentaron luego acá en Chile y compartieron, hicieron intercambio con la cultura local. Luego los incas en 1250 avanzan por estos territorios y aparece también la cultura acoya mucho más tardíamente, sin embargo, esta es una referencia en fecha en lo que aparece en los libros, sin embargo, la cultura acoya probablemente son mucho antes de lo que aparece aquí, y lo que mantenemos ahora es parte de estas culturas vivas con su lengua y con toda su riqueza cultural en nuestro territorio, lo que hoy conocemos como Chile, inclusive en la región metropolitana tenemos conocimiento, ¿cierto?, de que estaba lleno de pluridiversidad indígena porque había muchos grupos distintos de indígenas viviendo en este espacio y así como en la quinta región también. Bueno, conocemos las lenguas y lenguajes que son los medios para poder comunicarse con el medio, no solamente entre las mismas comunidades, ¿cierto?, y determinar su centro de conocimiento, su creencia, sus conceptos principales, sus medios de vida, ¿cierto?, a través de la lengua, sino que también se comunicaban con todo lo que tenía que ver con la naturaleza y determinar también nombres, conceptos muy esenciales y relacionarse entre grupos distintos y comunidades que no pertenecían al mismo clan. Dentro de las lenguas más conocidas dentro de este espacio era la Aymara, la Quechua y la Puquina, que hablaban solo unos pocos dentro del espacio Inca. Ahí abajo está escrito un poco de cada una de las lenguas, sin embargo, ese es un tipo de escritura, claro, que podemos entender como secundaria porque la oralidad fue la primera forma de comunicación y de traspaso de esta información entre las familias y entre las comunidades. Pero no es menor que a través de los símbolos y distintas formas de escritura también. Hubo un traslado de información, un traspaso de información, o también en algunos casos guardar símbolos sagrados, información que está relacionada con la espiritualidad, y mucho de esto incluía geometría sagrada, que eran líneas básicas de la naturaleza que se repiten, como las escalonadas, como las espirales, como por ejemplo, las formas parecidas a un caracol. Y también lo vemos expresado a través de los petroglifos, que eran estos tallados en piedra, que hay en diferentes lugares donde se describen ciertas figuras o constelaciones, ¿cierto? Los geoglifos, como las grandes líneas de Enasca, u otras que están en el desierto, ¿cierto? Describiendo o avisando sobre hitos del lugar, sobre la situación del lugar. También desarrollo artístico dentro de la cerámica, el textil, lo vamos a ir viendo en la ciencia y tecnología, y por último la escritura occidental, que es como lo vemos escrito abajo, porque ahora podemos escribir, podemos aprender, ¿cierto? A través de la escritura, de ir leyendo esta información, esta lengua. Sin embargo, como les decía antes, se aprendía todo a través de la oralidad. Y bien, también quería contarles de que, vamos a seguir a la siguiente, ¿qué es lo que se expresa en el lenguaje? Bueno, lo que se expresa es parte, y muy fundamental, de la filosofía de vida. ¿Qué es lo que, lo, en lo que se cree, lo que, en lo que se centra en la cultura andina en sí? Que son muchas culturas, muchos pueblos. Principalmente vamos a hablar ahora, nos vamos a centrar más, pero voy a ir haciendo las apreciaciones sobre otras culturas, sobre la lengua aymara y quechua que son, que están dentro de nuestro territorio y que también comparten muchos símbolos y signos con otras culturas, como la licanantay, la dieguita, la koya, en algunos casos. Bueno, la filosofía de vida dentro de los pueblos andinos se centra en lo que es el respeto por la naturaleza, la pachamama, o la madre tierra, como le llamamos, ¿cierto? Y con el concepto de tiempo y espacio que está diferente, que es diferente a lo que en occidente podemos entender, ¿cierto? Hay un ciclo de vida circular, donde nuestra línea de tiempo no es como aparecía, ¿cierto? Es como una línea continua, sino que más bien todo puede volver a ser un ciclo que se repite, ¿cierto? Esto es una historia circular, vamos a llegar en otro momento, en este mismo instante, o en esta misma condición donde estamos ahora, y estamos pasando ciclos, medimos el tiempo de manera distinta, nos damos cuenta por la, por lo mismo del Huicacuti, el año que estamos celebrando como pueblo aymara, por ejemplo, y el año gregoriano en el que aparecemos ahora en el calendario, de manera occidental, es muy distinto, hay una medición distinta de, del tiempo y el espacio. También la espiritualidad está dentro y abocado a todo a través del lenguaje, es decir, es el centro de lo que podemos decir que, que es la expresión. ¿Qué tiene que ver con esto? La reciprocidad, por ejemplo, que todos los actos son recíprocos dentro de la naturaleza, yo doy y alguien me da, ¿cierto? La naturaleza me da, o la Pachamama me entrega lo que yo requiero, me cobija en este espacio, me da mis alimentos, o me provee de lo necesario, y yo de vuelta hago ofrenda, puedo hacer ceremonia, cuido los animales, no hay una explotación de la tierra, si yo quiero sacar algo de la tierra, pido un permiso, hay una relación muy respetuosa y el hombre entra dentro de este espacio como uno más y no como una jerarquía en altura. Los hombres entran de manera igualitaria con los animales y también con las plantas y con las piedras, los cerros, etcétera. Todo tiene vida y a todo se debe respeto, todo tiene energía vital, por lo tanto es muy relevante, porque para poder vivir en armonía, que es el fin de esta filosofía, es de alguna manera tener una relación pacífica o en paz con cada uno de los elementos, en donde nosotros también seamos un elemento más de participación en esta, en este todo. Ahora, ¿cuál es el diseño de vida comunitario que es relevante para los pueblos andinos? Trabaja, cierto, todo en centrado en esta comunidad. Primero, cuando son planes familiares, cierto, esa pequeña célula se llama IU y se trabaja dentro de este complejo comunitario para poder crear la arquitectura, la economía, la política y la administración con respecto a este pequeño círculo que es familiar. Luego, un grupo de IU también se organiza en otro grupo mucho mayor y también tiene sus representantes y luego puede así ir aumentando según la cantidad. Ahora, hay relaciones comunitarias de armónicas que se llaman el AINI, que es esta reciprocidad entre la gente, entre las personas, yo necesito algo y te lo pido y mañana me tocará a mí, pero no hay una retribución inmediata, no se paga por, sino que se hace de manera voluntaria para el momento. Además, está la minga, que también es otra forma de organización en donde, por ejemplo, todo lo que es el trabajo agrícola o de la repartición del agua, porque también se dirigen a través de acueductos, a través de diferentes formas de repartir el agua de un río, por ejemplo, para desviarlo, sea de manera equitativa para todos y esto nos permite organizar. Y hay una política de dualidad y por eso aparece también una pareja, donde todo es chachahuarni, hombre, mujer o yanantín, en donde se comparten con la energía masculina y femenina, que ese todo puede respetar esta dualidad también. Entonces, casi todos, diría yo, todos los cargos más relevantes dentro de las posturas andinas eran duales, eran en pareja. Bien, también es importante recordar que todo tiene memoria, es decir, una piedra, un cerro, y este legado es el recuerdo constante de nuestra identidad. Eso permite que todas las culturas andinas hayan mantenido tanto tiempo, se hayan mantenido y hayan renovado esta energía vital, es decir, de su territorio y que se haya mantenido dualidad. Porque a pesar de la colonización, la chilinización, por ejemplo, muchos de los pueblos persisten porque han guardado sus signos, símbolos, incluso su lengua, por mucho tiempo y luego la han vuelto a reutilizar cuando ya han sido permitidos, pero por mucho tiempo ha sido negado. Entonces, ¿qué es lo que guardamos también en esta memoria? Lo que hablamos sobre el tiempo circular, que todo ocurre en ciclos, por eso nosotros hablamos de Pachacuti, que tiene que ver con tiempos o con grupos de ciertos de años, cierta cantidad de años que conforman un ciclo en donde van cambiando las circunstancias y pueden ser tiempos buenos, malos. Más bien, no hay una valoración de lo bueno y malo, sino que todo tiene diferencias y todo, pero todo es parte de lo que tiene que ser de este universo. La geometría sagrada, que como lo hablábamos, también está muy ligada a la astronomía y por este caso mostramos la imagen de la Chacana, que es la, en el fondo, es la misma constelación del Cruz del Sur, que está dibujada a través de cuadrados que tienen una medida exacta, hacen que esto se transforme, ¿cierto?, en un símbolo geométrico, que tiene una medida particular en donde todas las partes miden exactamente lo mismo, una cruz escalonada, que no solamente ocupaban los pueblos andinos, sino que después nos damos cuenta que hay intercambios con otros pueblos, ¿cierto?, más al sur, como en el caso de los mapuches, que también ocupan, y de hecho le llaman la cruz, la cruz andina, ¿cierto?, y estas cruces, llamadas Chacana, después se transforman y constituyen el calendario agrícola o el calendario más completo del pueblo andino y también se centran en toda la cosmovisión. Por lo tanto, en esta Chacana que tenemos acá, pues, estamos descritos todos los hitos o las fechas más importantes de los ciclos, comenzando arriba con el 21 de junio en el solsticio de invierno, y marcando también las fechas importantes, que son equinoccios y otros solsticios, pero también otras fechas relevantes, ¿cierto?, como la aparición de la Chacana en el cielo, como también las fechas de carnavales, que corresponden también al floreo, al tiempo de los frutos, o también el primero de agosto, que es el mes de la Pachamama, o el 2 de noviembre, que es el día de los muertos, donde se hacen ceremonias y se tienen que hacer ofrendas que son relevantes para poder mantener esta armonía en la tierra. Ya, esto también incluye la astronomía a nivel geométrico con la realización de seques o líneas que son perfectas entre pueblos, que se marcan con un sistema de medidas que probablemente tenían antiguamente para poder crear los petroglifos, los geoglifos, las huacas, centrar donde iban a tener sus templos especiales, ¿cierto?, donde están puestos también los cerros que son tutelares, que son protectores, entre otros. Bueno, este lenguaje sagrado, como les decía, habla mucho de la espiritualidad, en donde podemos ver, por ejemplo, arriba, estas cruces escaladas que son chacanas, o son cuartos de chacana, que ya se encontraban en la cultura caral, que es mucho más anterior que las otras culturas de Aguita o Inca. También vemos la relevancia de las deidades, como es Viracocha, que es el resultado de la energía creadora. Viracocha representa esta energía creadora de las culturas andinas, en donde tiene báculos en las manos que representan el tiempo y el espacio. Y este ser, que es muy relevante, ¿cierto?, incluye símbolos como la serpiente, como el puma y el y el cóndor. Y son muy relevantes porque son los, los tres animales que protegen los tres mundos o los tres tratos en los cuales se separa la tierra para los pueblos andinos, ¿cierto? Sí, existe en casi todas las culturas, ¿cierto?, el mancapacha, que lo voy a decir en, en Guaymara, pero tienen distintos nombres según la cultura, que el inframundo está protegido por la serpiente, como aparece abajo. Es aquel el mundo de lo, de lo que es lo inconsciente, lo que no podemos ver, lo que está todavía no nacido, que es parte del lugar donde uno también se va a sanar, o el de las aguas, etcétera. Luego viene el acapacha, que es el lugar en donde nosotros habitamos, junto con los animales, en la tierra, la superficie, y donde se encuentran todas las cosas, cuidado y protegido por el puma. Y luego tenemos el acapacha, que es el lugar donde habita el, el cóndor, o el malcú, que es el protector de todos los lugares que conectan, ¿cierto?, el espacio, los astros, con este cielo. Y estos animales sagrados conviven en esta armonía, ¿cierto?, como protectores. También nos muestran a través de los animales, ¿cierto?, animales que tienen significados distintos en la cultura y que aparecen también, por ejemplo, en los textiles o las cerámicas, como por ejemplo, el jampatu, que es el, el sapo, siempre aparece, o igual que el lagarto, el jampatu en este caso significa cierta abundancia porque está ligado al agua, o lugares donde hay agua, y donde hay agua y vida, esa es más o menos la, la línea conductora, y están relacionados con estos espacios. Luego, la ritualidad, la vestimenta, cada uno de los detalles de la vestimenta, los colores, cada color tiene información, si ustedes han visto la bandera huispala, que tiene cuadraditos de colores, cada color tiene un significado, el blanco, el rojo, el amarillo, el naranjo, el verde. Entonces, en los vestuarios, más o menos es lo mismo, todos los simbolismos y la iconografía está relacionado con el plan al que pertenece, con el lugar, del que viene la persona, y también, qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Hay muchos distintos vestimentas, ¿no? De la iconografía también la va creando según la familia. Y aquí vamos a hablar sobre un poco de técnicas andinas, porque para mí son sabiduría pura, ya que a través de estos textiles han podido legar, ¿cierto? Mucha de la información, lo que ha quedado sobre todo guardado y que ha podido recogerlo en un museo, lamentablemente, para relegarlo en un espacio solo académico y muy recordado como un espacio muerto, sin embargo, estamos, tenemos claro que hay culturas vivas que pueden enseñar su propio patrimonio, que es un patrimonio inmaterial o material. Ambas, ambas formas son válidas de enseñar. Bueno, la técnica andina, por una parte está la gran, el gran valor que tiene el tejido, porque la forma de tejido, para poder llegar a hacer este tipo de iconografía que estamos viendo acá, que es muy compleja, requiere una programación que es como la de un computador. En este tipo de programación, tú tienes que definir inmediatamente antes de empezar cuáles son los colores, las formas que quieres crear y de qué manera vas a permitir que aparezcan estas iconografías. Entonces, es muy relevante. Cada una de las lanas también tiene un torcido distinto. Hay diferentes tipos de fibra que se trabajan, ¿cierto? En el norte podemos encontrar la de alpaca, de llama, de vicuña, y además la tintura, ¿cierto? El teñido es totalmente especial, creado con las mismas hierbas, semillas, raíces de lo que se encuentra allí en ese territorio del norte, que sabemos que en algunos lados es bastante escéptico, en otros lugares bien helado, como en el altiplano, ¿cierto? Por lo tanto, es maravilloso que se puedan mantener durante tanto tiempo y hasta el día de hoy algunos conservan su colorido único y especial por tantos, tantos años. Además, el tejido se puede leer tal como si fuera un universo, ¿cierto? El aguayo, que es como este textil cuadrado que se carga en la espalda o que sirve para llevar a los niños, tiene un significado. El color, como les decía yo, tiene un significado. Y arriba podemos ver un textil inca que incluye los tocapuquelca, que son aquellos cuadrados que están creados también con geometría sagrada y que cada uno tiene un significado. Por lo tanto, cada uno de estos símbolos no son simples símbolos, sino que hay una escritura detrás y algo están diciendo en conjunto. Habían especialistas para poder leer estos tocapuquelca en el pasado. Ahora hay teorías, pero no está todavía clarificado cuál es el significado real de cada uno. También para la orfebrería podemos ver cómo era importante y relevante la creación de piezas, ¿cierto? No solamente de uso, de tocados, máscaras, sino también de pequeñas figurillas que creaban para mantener o para dejar en ofrenda o para enterrar a los muertos. Cada uno de los metales tenía un significado, siendo principales el oro, la plata y el cobre. Y donde se sacaba cada uno de estos yacimientos, ¿cierto? Había una huaca o un templo especial donde no solamente se extraía con mucho respeto, ¿cierto? Se pedía permiso, sino que se hacían ceremonias especiales y también las personas que sacaba, que extraía o que derretía el metal era una persona que espiritualmente también tenía que conocer mucho de la cultura porque el tratamiento de insuflado, es decir, de soplar el metal cuando se está calentando para poder derretirlo, era un aliento de vida que le estaba dando a este metal. Por lo tanto, el metal no era solo metal, una pieza no era solamente una pieza, sino que había una, le estaba proporcionando vida también a esta pieza. Y así también el oro tenía una connotación masculina, cercana al sol, la plata femenina con referencia a la luna, porque también se ponía negra, entonces tenía que ver con lo cambiante que era este metal, pero también estaba el cobre que tenía muchos más cambios, ¿cierto? Y que al principio era un color rojo, luego se ponía verdoso cuando se oxidaba y cuando ya se oxidaba mucho más y se dañaba, se comía café oscuro y negro, lo que lo hacía muy cercano al ser humano y por lo tanto era un metal muy cercano a las personas más bien comunes y corrientes, a diferencia del oro de la plata o del oro, sobre todo, que estaba dedicado a las personas de alto rango, la plata se ocupaba más bien como protección y en algunos casos. Y bueno, que es relevante también, sus técnicas de cera perdida y arcilla para poder hacer moldes y estas piezas en donde para poder retirar el metal, la figurilla, habría que quebrar la arcilla, por lo tanto cada una de las piezas era muy relevante, muy única y especial. Luego tenemos la construcción y la arquitectura que como vemos que Aguanaco era uno de los templos especiales como Machu Picchu, en donde la creación con piedra y con arquitectura han hecho todavía destacar a la forma en que se hicieron porque nadie la ha podido replicar con esta unión de las piedras únicas, en donde es la verdad bastante especial, no hay claridad de cómo se hizo, cómo se trasladaron las piedras. Asimismo también la geolocalización, es decir, los puntos exactos que están alineados con otros pueblos o otros templos de la escultura andina, también se trabajó como aparece abajo estos distintos puentes, tejidos con tejidos con cuerdas que se hacían de manera comunitaria para poder favorecer a la comunidad entera, cierto, de poder cruzar y se van renovando cada cierto tiempo, también hay tallados en las huacas creando sombras especiales que van creando figuras de animales sagrados o de personas, el diseño de acueductos y siembras que para ese tiempo era muy importante, entonces se dirigía al agua a lugares donde no las había, una tecnología hídrica que les permitía sembrar agua en lugares donde, por ejemplo, no llegaba el agua, hubo un sistema de terrazas que les permitía hacer una agricultura mucho más sustentable y que repartiera mejor el agua. Aquí hay algunos ejemplos, cierto, están los KIP, que también es un sistema de lectura que podemos leer a través de los nudos que se hacían en las cuerdas, que también era un sistema que los incas tenían para poder hacer contabilidades, y aquí podemos ver de que en el fondo no podemos separar las disciplinas, sino que está todo junto, ya, la cerámica también nos muestra, arriba de la cerámica moche, como el detalle máximo para crear retratos, la importancia de la cabeza, de lo que significa la parte de la cabeza para la fuerza de los guerreros, por ejemplo, y abajo los huecos sonadores de la cultura chismu, donde se llegó a hacer una tecnología avanzada de cerámica, y se creó este cerámico doble que tú le echas agua y la cantidad de agua va sonando el hueco solo con moverlo, porque entra el aire y permite hacer el paso entre uno y otro como un puente para poder crear esta sonoridad, y esto está ligado cierto con la ritualidad, porque el sonido no está ajeno a lo ritual, por eso los instrumentos son muy especiales y en algunos casos se hacen específicamente para ciertas ceremonias, o para ciertos tiempos, como en el caso de las tarcas, que se crean cierto para para los carnavales, se tallan y se hace una ceremonia especial para poder dotarlos de sonido y acompañar a nuestra ceremonia. Bueno, todo esto es un sistema maestro, y lo importante es fijarse en esto que aparece acá, que todo es más importante que sus partes individuales, ya, porque aquí cada individuo no puede vivir por sí solo, sino que es parte de un grupo, de un colectivo, y este diseño maestro de vida permite que este lenguaje cierto se comunique con todos, a través de todas las cosas. También hay un respeto que permite esta renovación de la vida, la memoria es algo clave, y la memoria se transmite a través de estos símbolos y signos, en el caso de por ejemplo de los pueblos andinos de Chile, podemos decir de que muchas de las veces que no se permitió hablar la lengua, en los procesos de chilenización iniciales, a través de símbolos, los símbolos fueron reemplazados, cierto, se habla de la Pachamama que fue reemplazada a través de la Virgen María, en las iglesias, y cierto, que por esa razón hay muchas iglesias en el norte, cierto, y se permitió la evangelización de manera fácil, pero se guardaron algunos signos y símbolos que todavía persisten, y que ahora están renovando y volviendo a despertar, cierto, estamos recordando, por eso que la memoria es clave para esto, porque da vida a este sistema, también lo holístico entrelaza todos los conocimientos, es decir, no podemos separar, como les decía, las matemáticas, la astronomía, la geografía, sino que va todo unido, porque también está todo centrado en la espiritualidad, y también darnos cuenta de que hay una comunicación entre pueblos que generan estos intercambios, pero también conocimientos, crecimiento, abundancia y en esta. Y bueno, yo les dejo esta foto de Santiago para preguntarnos si nosotros tenemos un diseño maestro en esta ciudad, si realmente estamos creando nuevas ciudades con este diseño, lamentablemente no podemos olvidar de que Santiago era un una ciudad indígena en un comienzo y que tenía otro paradigma de crecimiento, ahora tenemos lleno de smog lleno de edificios, edificaciones que no necesariamente van de la mano con el bienestar de los seres que lo habitan, y siempre hay que preguntarse, cierto, cómo, cuáles son los elementos que todavía persisten en esta ciudad que podamos destacar y que podamos decir que son parte de la cultura indígena que lo habitó. Muchos de los cerros que están aquí son cerros tutelares, como el Cerro Plomo, el Cerro Chena, el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, el Cerro Renca, que tienen todavía información rica y que están relacionados con estas culturas que todavía persisten y que están vivas. Así que los dejo invitados a observar y a encontrar muchos más símbolos de nuestras culturas. Por ahora les agradezco que hayan estado conmigo y entonces también les deseo que tengan un muy buen ciclo, este ciclo que está empezando, que celebran este día porque es un cambio importante y relevante en nuestro calendario para volver a lo original y que tengan abundancia en este nuevo ciclo. Hayaya Hayaya, Hikishinkama, muchas gracias.